Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy no tenía nada preparado, pero me llegaron estos dos libritos y quería aprovechar de hacer un unboxing y mostrarles cuáles son libros que me interesan mucho porque tratan una temática que aquí en el canal me parece muy importante. Generalmente me dejan comentarios, bueno en todos los canales donde leemos literatura dejan comentarios que es inútil leer ficción, que leer literatura es inútil, no presta ninguna utilidad. Bueno, estos dos libros que compré están relacionados con ese tema. Les recuerdo, como les dije en el en vivo pasado, que ya leí Niebla de Unamuno y que el próximo sábado tendré lista la reseña de este libro. ¡Ojo con eso! Bien, voy a mostrarles los dos libritos. Abrí con anterioridad esto para no perder tiempo. El primero se llama... ¿Se ve ahí? La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, que este es un profesor de literatura italiano. Lo vamos a ver por aquí, aquí debe decir todo su currículum. Aquí está. Es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos libros, varios de ellos sobre Giordano Bruno y el Renacimiento. Ha sido profesor invitado de centros como Yale. Bueno, eso ya está de más ya. Yo lo vi, yo lo conocí a este autor en un video que está en YouTube, donde él habla sobre la importancia de la literatura, de la música, de la música, del arte en general, como forma de generar personas, de formar personas, la importancia de la educación y del arte para formar personas libres, dice él. Y que generalmente, todo lo que tiene que ver con arte, se le tiende a llamar inútil, porque no genera utilidades. Porque estamos en una cultura utilitarista, en donde las cosas importantes son las que producen dinero, son las que generan beneficios. Y esto, aquí lo dice claramente, la utilidad de lo inútil es un manifiesto, que aquí lo dice claramente Fernando Sábater, dice Algunos impenitentes, agradecemos a Nucho Ordine, su manifiesto La utilidad de lo inútil, en el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis. Es genial. Veamos, veamos, veamos más de este libro. Bueno, aquí dice también que trae un ensayo de Flexner, perdón la pronunciación, y creo que viene al final. El ensayo viene al final, claro, acá está. Acá en la 153 viene el ensayo, el libro tiene un total de... 172 páginas, 172 páginas. Y les voy a mostrar un poco la letra para que lo vean. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la letra? Es chiquitita, es un libro de bolsillo. Pero como es un manifiesto, uno se tarda en leerlo, no es algo que uno devore en una tarde, es para ir leyéndolo poco a poco. Tiene cosas muy interesantes. Para los que me decían que no leo libros actuales, este libro es del 2013. Miren, 2013. Estoy súper actualizado. Miren, en la cubierta dice Demócrito de Diego Velásquez. Para los que se pregunten de qué se trata la portada. Y vamos al contenido. ¿Qué trae este libro? Dice, bueno, trae una introducción y tiene una primera parte que dice La útil inutilidad de la literatura. Ya con eso me encantó. Es que siempre uno recibe esos comentarios. Yo sé que los que hablamos de libros, en cualquier tipo de red, siempre estamos recibiendo ese comentario. De que esto es una inutilidad. A ver, algunos títulos que dice acá. Que me llaman... Miren, dice Los pescaditos de oro del coronel Buendía. La literatura utópica y los orinales de oro. El mercader de Venecia. Aristóteles. El saber carece de utilidad práctica. Kant. El gusto por lo bello es desinteresado. Ovidio. Nada es más útil que las artes inútiles. Uy, que está interesante este libro. Leopardi. La elección de lo inútil contra el utilitarismo de un siglo soberbio y estúpido. Genial. Genial. No, está súper interesante. Muy bueno. La segunda parte dice La universidad empresa y los estudiantes clientes. Qué verdad. Qué gran verdad es esa. Qué gran verdad. Y la tercera parte dice Poseer mata. Dignitas o minis. Perdón la pronunciación. Yo sé que siempre aparece alguien en el comentario diciendo que pronuncio mal. Pero yo siempre lo digo. Yo pronuncio mal. Pronuncio mal. Es que tiendo a hablar rápido de repente y pronuncio muy mal. Me falta vocalizar. Ya. Y dice la voz de los clásicos. Amar para poseer mata el amor. Poseer la verdad mata la verdad. Y en el apéndice viene el ensayo que dice La utilidad de los conocimientos inútiles. Que es la página 153. Y aquí. Buen título para este ensayo. Me gustó. La utilidad de los conocimientos inútiles. Este texto está para hacer un video de reflexión. ¿Verdad? Yo creo que lo voy a leer y voy a hacer un video de reflexión sobre este tema. ¿Por qué? Porque por Dios que es importante hoy en día lo inútil. Hoy en día lo inútil es más útil. A ver qué dice por aquí. Ítalo Calvino. Lo gratuito se revela esencial. Miren. Habla de Cioran. Emil Cioran. Para Cioran. Toda forma de elevación presupone lo inútil. Ya. Ya me está gustando este libro. A ver qué dice en la introducción. Dice El oxymoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y más en general todos los saberes que no producen beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Me encantó. Me encantó. Ya. Sigamos. Y el otro libro también es de este autor. También es de este autor. Y vamos a dar vuelta Clásicos para la vida Una pequeña biblioteca ideal ¿Se acuerdan mi video de la antibiblioteca? Para los que lo vieron completo en el final del video yo mencionaba este libro de que yo lo quería y al fin es mío. Es un poco más grande que este es un poco más grande miren ¿Qué dice aquí? Dice Séptima edición Pocos libros sobre la relación entre el arte la literatura y la historia de las ideas resultan tan apasionantes y luminosas como el de Nuccio Ordine George Steiner Genial. Este librito tiene para los que les interesan las páginas a ver antes de la de los de los de las fuentes ya sin contar las fuentes este libro tiene 166 páginas poquísimas poquísimas y ¿Qué dice aquí atrás? Vamos a sacar ah mira que hay otro hay otra hay otra otra frase que dice una defensa de la literatura contra todas las modas pedagógicas actuales en las que el powerpoint parece ser el bálsamo milagroso para todo tipo de enseñanza que buena Jordi Jovet el país Jovet siempre aparece en los prólogos y en las introducciones de Kafka en los libros de Kafka siempre él es un gran conocedor de Kafka siempre lo recuerdo vamos a sacar este cintillo y vamos a ver un poco el libro a ver que dice en la parte de atrás se ve ahí que otros se jasten de las páginas que han escrito a mí me enorgullecen las que he leído decía Borges y es que los buenos libros nos transforman un pasaje por breve que sea puede despertar la curiosidad del lector y animarlo a leer una obra que cambie su vida para siempre he ahí el poder de la literatura que no solo nos abre horizontes sino que deposita en nosotros de manera lenta pero constante la clave para entender la vida llevado por esta idea Nucho Ordine nos invita a descubrir o recordar a algunos de los clásicos de todos los tiempos maestros de innumerables generaciones Platón Revelais Shakespeare Cervantes Guete Rilke pues para el autor la enseñanza la educación constituyen una forma de resistencia a las omnipresentes leyes del mercado a la mercantilización de nuestras vidas al temible pensamiento único genial bien veamos que nos dice el autor en su introducción que dice a ver si no salvamos a los clásicos perdón si no salvamos los clásicos y la escuela los clásicos y la escuela no podrán salvarnos el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente mis primeras patrias fueron los libros que bonita frase miren en las frases de la autora de memorias de Adriano se acuerda que hablamos de este libro en el video de los 100 mejores libros del mundo aquí está y que dice Albert Einstein dice solo es digna de ser vivida la vida que se vive para los otros esto también lo hablamos cuando hablamos de la resistencia de Sábato y cuando hablamos de la conquista de la felicidad de Bertrand Russell ideas que se repiten en los libros no hay que leer a los clásicos para aprobar los exámenes que es algo que él decía en ese video me acuerdo de que estaba preocupado de que los jóvenes solamente leían la literatura para aprobar los exámenes para eso solamente que otros se hackten de las páginas que he escrito a mí me enorgullece en las que he leído ninguna frase podría expresar mejor el sentido de mi trabajo que los dos versos con los que Jorge Luis Borges abre el poema titulado un lector en su elogio de la sombra no me atañe ciertamente la declaración de modestia de uno de los mayores escritores del siglo XX pero si el acento es la vital importancia de la lectura que traduce bien el espíritu con el que he concebido clásicos para la vida garantizar que todo escenario esté ocupado por los textos citados y no por los breves comentarios que los acompañan no es un azar que esta pequeña biblioteca ideal sea el fruto de un experimento concreto basado esencialmente en una experiencia de lectura ojeando el libro bueno voy a ir al índice primero nos va presentando varios clásicos y algunos fragmentos importantes de esos clásicos por ejemplo aquí está se los pongo ahí para que vean el índice por si les interesa ahí está el mercader de Venecia de Shakespeare esta carta sobre la locura de Demócrito de Hipócrates Orlando Furioso de Ludovico Ariosto el banquete de Platón los Budenbrook los Budenbrook de Tomás Mann decadencia de una familia que bonito encontrar un título que leí hace tan poco el año pasado cartas de Nicolás Maquiavelo memorias de Adriano otra vez el libro de que estamos comentando que ustedes me lo han recomendado mucho Mendel el de los libros miren que bonito Mendel el de los libros de Stefan Zweig el hacedor de Jorge Luis Borges que bonito ver estos títulos que a uno le gustan tanto y que estén aquí Canción de Navidad de Dickens ahí está bueno entre tantos libros Don Quijote de la Mancha el de Camerón las aventuras de Robinson Crusoe que más que más bueno él va sacando textos de cada uno de estos libros y los va presentando Cien Años de Soledad Los Viajes de Gulliver La Odisea El Pobre Goriot Ítalo Calvino está por ahí también hay mucho sobre la educación de Albert Einstein si se fijan esto es esto es genial miren aquí está el mercado de Piazza y nos regala un texto del libro cartas sobre la locura Orlando Furioso Banquete nos va regalando un pequeño fragmento de cada uno genial me parece genial me parece muy genial esto el de Camerón me encanta estos libros yo siempre los he querido desde hace mucho tiempo desde un par de años cuando vi el video de Nucho en Youtube les voy a mostrar cuál es el video no sé si se ve ahí versión completa dice la utilidad de lo inútil en nuestra vida para que vayan a buscar este video tiene dura como una hora 42 minutos aproximadamente y este video es genial tienen que verlo mientras él va explicando sus teorías sus ideas va tomando estos dos libritos y y los usa como apoyo y los tiene marcados y va sacando citas de los libros va sacando citas las recita y y va apoyando sus ideas con lo que aquí está escrito y yo dije ya algún día quiero esos dos libros y aquí están al fin bien no son novelas pero me encantan estos temas me encantan estos temas así que quizá no sé si hago una reseña de cada uno quizá toque el tema en general dependiendo extraiga un poco de las ideas del autor y les presente algún video bien espero que les haya gustado este unboxing totalmente inesperado porque no sabía que iban a llegar los libros hoy y la próxima semana nos vemos con la reseña de Niebla muchas gracias por estar aquí saludos a todos gracias gracias gracias